¡Aplausos! 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 Bueno, vaya final con traca incluida. Javier Vespín, profesor, buenas noches. Muchas gracias. Enhorabuena, chicos y chicas. Vaya esfuerzo para el final. Orgulloso tienes que estar, ¿eh? Sí, claro, como siempre. De esta escuela, ¿cierto? ¿Cómo va la escuela? Muy bien. Bien, viento en popa, ¿eh? Te veo. Muy bien. Además, este año ya hemos consolidado lo que es la parte de Grupo Adulto. En las voces, que además sí que me apetece nombrarlos, están Víctor y Lorena con las voces del Grupo Adulto. En la escuela... En la escuela de canto Ana Belén Montorio. Y, bueno, pues el baile ya sabéis que lo llevamos entre Seila y yo. Muy bien. Muchas felicidades. Además de bailar bien, seguro que son buena gente y todo, ¿eh? Sí. Ahora parecen buenos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Así que muy gracias por todos sus alumnos pasar por aquí por el programa, transmitir tanto cariño y tantos recuerdos como han contado esta noche. María Pilar, deseamos de verdad que te lo hayas pasado tan bien como nosotros, preparando y haciendo este programa. Un fortísimo aplauso para ella, para María Pilar de las Heras. Y solo nos queda decir a toda la audiencia que ya les esperamos en el próximo programa. Chicos, chicas, me ayudáis a despedir hasta la semana que viene en la posada. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós!